Y se llevan disputa por caso de interino a San Lázaro, a la Corte y a donde sea. Ah, sí, Movimiento Ciudadano en el Congreso Federal pidió juicio político contra Arturo Salinas. Claro. Eso va a estar interesante. Que también procede, ¿no? No creo. ¿Por qué? Porque él no está usurpando las funciones. A él lo designó el Congreso equivocadamente, pero lo designó el Congreso. O sea, está avalado por un Congreso. O sea, él no llegó y se paró en Palacio y dijo, yo soy el gobernador. Pues no. O sea... La mayoría en el Congreso del Estado. En todo caso sería juicio político contra el Congreso del Estado. Que fue el que hizo. El que fue el que hizo el tema. Pues ahí sí, para que sea, a él lo llevaron a la fiesta. Bueno, tú te observaste, entonces tú no participas. Sí, no, yo no participé.